Esta es la calle CTM con flamingos. Acá van a encontrar muchas residenciales de Airbnb y algunos hoteles boutique. Ahí podemos ver que hay una estación de ratas con placas. Y voy caminando hacia la playa Pelícanos, espero por la hora que es, son las 4 de la tarde, con 5 minutos, del día martes 16 de enero de 2024. El clima ha estado amenazante de lluvia, pero la sensación térmica está muy agradable. Cuando tú vienes en vehículo vas a encontrar parquímetros prácticamente por todo Playa del Carmen y la hora cuesta 10 pesos mexicanos o el equivalente entre unos 50 y 60 centavos de dólar. Es preferible que calculen bien los tiempos porque aquí las otras ratas no perdonan, no perdonan para nada que le quedas de ver un minuto o dos minutos. Este es un club de playa mandarino y para acceder a la playa pública, pues es lo que estoy haciendo. Acá pueden ver que hay señalización en blanco, cada uno corresponde a un vehículo. Aquí es donde se tienen que estacionar en líneas blancas y al fondo está el parquímetro. Esta es la piscina o alberca de este complejo, es un hotel, no quise interrumpir su agradable Convivencia. Y acá es el acceso a la playa pública. Aquí llegan muchos tour operadores que ofrecen servicio de buceo y también de escuela de buceo para que obtengas tu certificación. El color de la playa no está agradable para que sea el mejor video promocional, pero es debido a la hora que es y a la luz que está siendo filtrada por las nubes, si pueden ver. Voy a intentar llegar hasta la calle 38 o playa Shangri La. Allá en el fondo se puede ver el muelle que está en desuso de la avenida Constituyentes. Y el mar está bastante tranquilo. No hay viento, aun cuando hay amenaza de lluvia. Al frente yo alcanzo a ver con mis ojos algunos edificios y cruceros en la isla de Cozumel. No creo que ustedes lo alcancen a ver. Y apenas dije que el mar estaba tranquilo, se siente su oleaje. Ese oleaje que busca bajar la marea por la hora que es. Aquí vemos a unas chicas que el nivel del mar les llega hasta la rodilla. Ella se acaba de tropezar con un cangrejo, jajajaja, o con lo que sea. Y pues, esta es una hora también agradable para venir a la playa, si no te quieres quemar. Ya que los rayos ultravioletas, si te llegan a la piel, pero no te van a impactar con esa resolana, como si estuviera el sol de mediodía. Perdón. Mucho aire puro me hace daño. Ay no se, no se que me pasó. Y aquí está el club de playa Martina. Las veces que he pasado ya no veo a sus bailarinas que amenizaban la estancia. Voy a hacer un giro. El agua está templada, está rica. Aún cuando está nublado. Y son ya las cuatro y más minutos. El agua está bastante templada, ideal para meterse. También hay renta de motosquí o moto acuática. Este es el club de playa Encanto. Aquí estas personas vienen de haber buceado o de haber sido capacitado para su certificado de buceo. Espero se hayan divertido. Esa es siempre la intención, la idea. Aquí, como la playa Mar está un poco alta. Los 20 metros de zona federal o zona pública. Llega prácticamente a las orillas de la concesión del club de playa. Me gustó venir el día de hoy hasta ahora. Había dejado de subir videos por dos días. que como estoy gordito, me dieron ahí una sesión de calambres y el sol también me insoló. Pero ya me recuperé. Ya estoy listo nuevamente para seguir filmando la situación de playa en el caribe mexicano. y en particular playa del caribe. Mucha gente. Pero hay días que ha estado más lleno. Y por lo que puedo ver, ya se liberó el acceso a la playa Shangri-La o de la calle 38. El mar ya dio chance de que pudiésemos acceder a la playa desde esa calle. Está divertido. Me está gustando venir a filmar a esta hora. Quizás porque el sol sí me pegó fuerte la vez pasada. Pues no siento el impacto tan directo. El ambiente está coqueto, está simpático. La playa mar ha cambiado el modo de acceder a la playa. Antes, todo esto estaba lleno de arena. Inclusive, donde se están bañando también era arena. Ya se dio bastantes metros. El mar, semanas pasadas, estuvo hasta allá. Hasta donde está la señora que viene con una polera o playera roja. Hasta ahí llegaba el nivel del mar. Obviamente, estas palapitas, palacitos, estaban literalmente en el agua. Al igual que los que están aquí. Y hasta aquí voy a hacer el video de hoy. Ya que me tengo que seguir recuperando de la fatiga muscular. Y me voy a regresar por donde llegué. Y nos vemos en el siguiente video. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!